serie de tiempo, descomposición, índices desestacionales. Vamos a empezar haciendo la gráfica de esta serie de tiempo. Nos vamos a estadísticas, serie de tiempo, gráfica de serie de tiempo, aceptar. Ponemos datos, seleccionar y aceptar. Nos aparece ya la gráfica de serie de datos y cómo se comportan en cada periodo de data. Aquí tenemos 1, el de 1.8 y vemos cómo va creciendo, creciendo, aumentando, aumentando y disminuyendo aquí. Entonces, posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a estadísticas, serie de tiempo, descomposición. Variable va a ser datos, longitud estacional son 4 años, el 2010, 2011, 2012 y 2013. Generar, nos ponemos aquí multiplicativo, tendencia más estacional, generar pronósticos. Número de pronósticos, 16, resultados, a ver. Ahora, opciones, nos vamos a gráficas, resultados, tabla de resultados, tabla de resumen y tabla de resultados. Ponemos aceptar. Entonces, aquí vemos algunos análisis de componentes para datos multiplicativos. Vemos la misma gráfica que habíamos hecho hace rato. También vemos aquí los ajustes, la actual, ajustes, tendencia y pronósticos aquí graficados. Y cómo va variando. Y aquí en la gráfica, pues, vemos la ecuación de tendencia ajustada, los índices estacionales. El resumen, lo que se va a predecir de acuerdo al análisis de datos de esta serie de tiempo. También vemos pronósticos del periodo 17 al periodo 32. Que sería de 3.14. O sea, quiere decir que se pronóstica que vayan aumentando, pero de repente va a ir disminuyendo de acuerdo a la estación, ¿verdad? Y aquí, pues, tenemos la misma gráfica de descomposición de serie de datos, modelo multiplicativo. Descomposición para datos, modelo multiplicativo. Análisis estacional para datos. Entonces, tenemos los pronósticos. Veamos lo que se predice y el índice y la ecuación de la recta, ¿verdad? Gracias.